Te lo platico es un programa conducido por el distinguido investigador Rogelio García Castro, que mediante una mirada diferente y en palabras claras, explica y profundiza en algunos fenómenos naturales con los que convivimos todos los días. Bienvenidos a un programa más de nuestra Universidad de Guadalajara, donde vamos a tratar un tema de interés, ya que se trata precisamente de los sismos. De los sismos estamos ubicados en una de las fracturas más grandes que tiene el estado de Jalisco, que es la barranca de Huentitán o la de Oblatos. Estamos aquí en Jalisco y en la parte de enfrente donde vemos el farallón ya es Zacatecas. De todo esto lo vamos a comentar dentro de este programa. Esperamos que sea de mucho interés para todos ustedes. Bueno, aquí sorpresivamente nos encontramos un pequeño ojo de agua que se localiza barranca arriba. En estos momentos todavía no empezamos a bajar, llevamos si acaso unos 20, 30 metros rumbo hacia la parte más profunda de la barranca. Estamos encontrando esta agua, vemos hay musgo, se ve muy cristalina el agua, pero pues hay que... No la estoy tomando, estoy comprobando nada más su limpieza. La sismología primero que nada es una ciencia que estudia los sismos y los fenómenos que tienen precisamente relación con ellos. De vertical del foco que sube hacia la superficie, que es la que produce lo que llamamos sismos trepidatorios. Debería haber sido un bosque que hace más de 250 mil años atrás, estos grandes árboles así han de ver muerto, quedaron aquí y con los minerales que hay en este lugar, pues se petrificaron. Caray, aquí estoy viendo algo. A ver, vamos a ver. Sí, 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 estamos teniendo la suerte. Sí. Ah, caray. Vamos a ver qué es. Híjole, tiene la forma de un amonite. Ah, caray. Híjole, miren qué preciosidad acabamos de encontrar. Es un amonite. Miren qué precioso, está bien conservado. Uf, valió la pena este viaje. Vean ustedes qué bien está. Este amonite viene siendo un pariente del Nautilio, que ahorita prevalece mucho allá por la zona sureste de Yucatán. Caray, ya con este espécimen que hemos encontrado, valió la pena. Vengan. Mira, acabamos de encontrar algo. Para mí esto es de un animal grande. No más no puedo precisar si se trata de un mamut o de un mastodonte, pero este es un fragmento de hueso que no está bien fosilizado. El mamut, bueno, pues el mamut tenía un tamaño mayor al del elefante africano. ¡Suscríbete al canal!